Felipe Fruilán, Molina Bustamán, alias El Quiller, con sentencia de 30 años de cárcel, sin indulto, y que debe pagar su pena en la cárcel de alta seguridad en Chocó. Quiero informarles, por la información de algunos amigos, de algunos familiares de Marcelo, creo, de Santa Cruz, nos hemos informado que estaba en La Paz, que estaba en la zona de Cotacota, calle número 35, en la esquina de la calle 40. Una vez verificada, por instrucciones, la Policía Nacional ha intervenido en la casa. La intervención ha durado, bueno, ha empezado a las 3 y media de la tarde, y terminó a las 5 y media de la tarde. 80 policías en la cabeza de los comandantes. Pero vieron el ingreso de este señor, el tipo de Fruilán Molina Bustamante, alias El Quiller, pero no ha encontrado en la casa. Rastillajes, tras rastillajes, y finalmente demuestra que la casa tenía como doble tumbado. era un IV Analyticsوم. Gracias.